Impactante noticia en el mundo del fútbol. El delantero estrella de River Plate, Matías Suárez, se encuentra en una situación incierta debido a problemas físicos que han surgido en su rodilla derecha. La pregunta en todas las mentes de los hinchas es, ¿se retira Suárez? Si sos fanático del más grande, y no te querés perder de ninguna noticia, suscríbete al canal ahora mismo, porque estoy siguiendo muy de cerca todo lo que sucede en nuestro amado club y te voy a traer siempre las últimas novedades en primera mano. La historia comienza en 2021, cuando Suárez sufre una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla derecha. A pesar de una artroscopía para limpiar todo el líquido de la zona y volver a las canchas en 2022, el dolor persiste y está impidiéndole hacer la pretemporada con normalidad. Las informaciones que han comenzado a circular indican que Suárez evaluará su situación al regresar a Buenos Aires y no descarta irse el millonario, entendiendo que no podrá competir sin estar al 100%. El periodista Gastón Recondo agregó datos sobre la lesión que atraviesa Suárez y llenó de preocupación a los fanáticos. Puede ser que se recupere, o puede ser que no pueda volver a jugar nunca más. Es traicionera, dijo. Los próximos días serán clave para saber qué hará finalmente Suárez, quien, aunque ya decidió no colgar los botines, piensa en dejar el millonario. ¿Será este el final de la carrera de uno de los mejores delanteros de la historia de la banda? Los hinchas esperan con ansias una respuesta, mientras tanto, el equipo se prepara para el inicio de la temporada con la llegada del nuevo refuerzo, Salomón Rondón. Millonario, ¿qué opinas de esta situación que le toca vivir a Matías Suárez? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu opinión es muy importante para el más grande. Suscríbete al canal porque en cualquier momento te voy a estar actualizando con más noticias de nuestro año.